Elizabeth cayó lamentablemente en algo inevitable El alcoholismo, señoras y señores Los comentarios, las llamadas, las críticas no han parado Y soportar a un infiel por muchos años puede llevarte a un abismo, a un camino de ida sin retorno Creo que una relación es basada en amor y respeto Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal Recayó muchas veces en el alcoholismo, esto la industria no lo quiere decir ¿Está enferma o despechada Elizabeth Gutiérrez? ¿Será el fin de su carrera como actriz? El día de hoy vamos a confirmar lo que lamentablemente sospechábamos Hasta ahora, no había una señal de que Elizabeth Gutiérrez Haya pagado consecuencias físicas y psicológicas por haberse quedado al lado de un infiel sin reparo Y presten atención, señoras y señores, porque les puede pasar a ustedes Estar y soportar a un infiel por muchos años puede llevarte a un camino sin retorno Y gracias a su decisión de quedarse, junto a William Levis, a pesar de Maite, a pesar de Kimberly, a pesar de la Bracamontes Y de la Jimena Navarrete, Elizabeth Gutiérrez, cayó en el consumo excesivo de bebidas nocivas Y quiero que tengan presente, que esta infidelidad, no llegó hace poquito, Elizabeth escornuda desde hace 20 años ¿Y saben lo que es aguantar cuernos 20 años? Su mente, se tiene que haber desestabilizado, con todo lo que habrá aguantado La tristeza, la desconfianza, y la vergüenza, de lo que los hijos, y todo el mundo, tuvo que enterarse Muchos han sido testigos, de su decadencia como actriz, porque hubo un hecho puntual, que fue una obra de teatro Y no fue en cualquier teatro, es el más importante de Miami, en el que, Gutiérrez, compartió tarima con actrices muy destacadas Y pues, no lo van a creer Señoras y señores, la borrachera que tenía Elizabeth Gutiérrez, era tremenda, de los nervios que tenía, se le olvidó el guión, y se le perdió el libreto Porque hay que leer, y no lo podía encontrar, se le caía al suelo, el micrófono se le cayó en el inodoro, fue todo un desastre Y a ver, hay cantantes, y actrices, que se echan un tequila, antes de subir a un escenario, para estar más alivianado Pero, así como lo hizo Elizabeth, eso sí está gacho Porque estás en un proyecto artístico y grupal, donde le estás arruinando el trabajo a tus compañeras, por tu borrachera, y eso es cero profesional Y esta, no es la primera vez, que Elizabeth recurre a las copas para tapar su pena, por no poder superar a William Levis Creo, que tienen que ayudarla a los que estén cerca de Elizabeth, darle cariño, a papachos, y pónganle un tratamiento de adictos Porque además, tiene que hacerse cargo de sus hijos todavía, y que ejemplo le va a dar a la niña, que es la que vive con ella Sus hijos, tienen que ser su mayor motivo para superarse Hay muchas mujeres y hombres, que han vivido esto, y si tú estás viviendo una situación así, hay un lugar donde puedes ir y te van a ayudar William y Elizabeth, al parecer, no están casados legalmente, y en el estado de la Florida, eso tiene sus consecuencias En el estado de la Florida, William no va a tener una obligación legal de proveerle manutención a Elizabeth Señores, la verdad es que nunca se casaron, nunca se casaron legalmente Entonces la corte va a tener que calcular la manutención que un padre le va a tener que deber al otro Todo indica que si Elizabeth Gutiérrez se queda viviendo con la pequeña Kaylee, entonces William debe ayudar económicamente a la manutención de la jovencita Quiere decir que cada uno fuera dueño, 50% de la propiedad, a no ser que ellos tengan algún tipo de arreglo La gente se pregunta, ¿qué ocurrirá entonces, con la vida económica de Elizabeth? ¿Dónde vivirán? ¿La Corte Suprema, les permitirá decidir a sus hijos, con quién desean vivir? Curiosamente señoras y señores, todos pensamos, que todo se debe dividir por la mitad, y que, si estuvieron juntos por 20 años, le toca legalmente la mitad, y que William, debe mantenerla a ella Pero hay cosas muy diferentes aquí, y aquí te las vamos a presentar Ahora que se reveló, que definitivamente, la relación entre William Levis y Elizabeth Gutiérrez se terminó, muchos se preguntan, ¿qué será del futuro económico de la actriz? ¿La ley, será justa con ella? Hasta hace unos días, los récords de la propiedad donde vivieron juntos, muestran que los dos, aparecen como propietarios, y en ley de concubinato dice, que después de 5 años viviendo juntos, les toca la mitad de todo Esto quiere decir, que basado en esto, cada uno sería dueño, del 50% de la propiedad, a no ser, que ellos tengan algún tipo de arreglo, o que tal vez, uno de ellos haya contribuido de una manera, que no sea igual al otro, y vayan a vender la propiedad Ahora amigos, por lo que entendimos, William, puso más dinero que Elizabeth, en la compra, y remodelación de la casa, entonces, puede ser que, la repartición, no ocurra en partes iguales, o sea, que lo más seguro, es que, al vender la casa, no le corresponda el 50% Por otra parte, ellos no están casados legalmente, y en el estado de la Florida, eso tiene consecuencias Según las leyes, William, no va a tener una obligación legal, de proveer manutención a su expareja Vivir en unión libre, sin papeles legales, no los obliga a ayudarse económicamente, en caso de separación ¿Qué pasaría, con los dos hijos de la pareja, si uno decide vivir con el padre y el otro hijo con la madre? Si los hijos quieren vivir separados, y pasarse la mayoría del tiempo, uno con el padre, y el otro con la madre, hay que calcular la manutención, considerando el tiempo compartido, y cuantas noches cada niño se pase con cada padre Todo indica, que si Elizabeth Gutiérrez, se queda viviendo con la pequeña, entonces William, debe ayudar económicamente, pero, también, si el varón se queda con William, sería Elizabeth, quien deba darle dinero a William Yo creo que la ley en la Florida dice, que no tienes que darle nada a un niño de 18 años Pero además, la Corte Suprema, puede considerar, el deseo de la niña y el niño, dependiendo de la edad, y madurez que tengan, para tomar, esa decisión, y decirle a la corte, con quien quieren estar Ojalá todo se resuelva de la mejor manera También, los expertos, nos están diciendo, que si la pareja fuese a la corte, para decidir con quien se quedan los niños, o como sería la visita semanal, ellos, es decir, la ley, tratan en lo posible, de mantener a los hermanos juntos ¿Estás de acuerdo con que Elizabeth, deba dar la manutención de Christopher, a William? Si la Corte Suprema, decide que ambos hijos vivan juntos, ¿a quién deberían darle la custodia? Si no eres dueña de la propiedad, no puedes entrar en la casa, en este caso Elizabeth sí Abogada de Telemundo, le da con todo a Elizabeth Gutiérrez Porque es muy evidente que esto es una, disculpan que lo diga, berrinche de celos No pareciera que Elizabeth y William se ojan más de los que aman a sus hijos